Hola, soy Laura Flores, una tlaxcalteca cambiadora, solidaria con todas las causas y una mujer echada para adelante. Siempre he tenido la convicción de trabajar por el bienestar de mi gente y lo he demostrado en todos los lugares donde me han dado la confianza de ser. He demostrado que aún en el municipio más pequeño se pueden hacer grandes cosas y eso quiero para todo. Hoy busco ser diputada local porque quiero que llegue el sol a nuestros municipios, porque hoy están abandonados por los diputados, sin apoyos, sin programas y sin visitarlos. Eso va a cambiar. Laura Flores, candidata a diputada local Distrito 1. La que sí sabe chambear. Y tú lo sabes. PRB.